No es sano volver con la persona que tanto te dañó. No es sano pensar que va a cambiar y esperar ese cambio. No es sano que estés llorando todas las noches. No es sano que creas que no eres lo suficiente para nadie. Y pidiéndole una explicación a Dios de por qué te está pasando esto. Debes amarte más y entender que por más oportunidades que le des a alguien, esa persona no va a cambiar.